A ustedes, ¿qué tal les parecen los productos mamalichos? Nos encantan. Estamos enamoradas de ellos en nuestras casas. La verdad, me siento única con los productos mamalichos. La verdad, sí. Nosotros tenemos años, años ya con ellos. Y yo entiendo que ustedes están comenzando, platícame, están haciendo ahorita campañas de influencer con los productos. Sí, estamos probando productos porque siendo latinas o hispanas, afuera de nuestro país, pues queremos conservar la cultura, las recetas que alguna vez probamos en casa. Y bueno, obviamente no queremos extrañar eso que nos preparaba la mamá, la abuelita, la tía. Y los productos de mamalicha son una tradición en sabor y nos permiten tener eso en casa. Y ahora estamos hasta pasándonos recetas, experimentando todo un poco. Es más, en la parte de abajo de su pantalla va a ver las direcciones, lo que son de las redes sociales de Ania, de Vivi y de Kikín. Así que síganlas, por favor, porque ahí van a ver estos productos y muchas cosas más. ¿Qué vamos a hacer, muchachas, el día de hoy? Bueno, vamos a hacer unas ricas croquetas estilo mamalicha. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Bueno, vamos a necesitar papas, que por cierto ya las tenemos precocidas, es mucho más sencillo, simplemente las vamos a moler. Vamos a necesitar queso duro blando. ¿Ya lo han probado? Ese no, probamos otro, ¿verdad? Ah, bueno, pues van a... A ver, Mar, denle, lléguenle, lléguenle. Bueno, con permiso. Este es queso duro blando con un poquito de chilito. Chile. Tiene chilito, está riquísimo. Tenemos el duro blando normal y también tenemos el que tiene loroco. Es una tradición en sabor, literalmente. Y ustedes, ¿ya han probado el chorizo mamalicha? El que se asa. ¿No pueden hablar? Yo sí, yo lo he probado. Pero me estoy disfrutando. Exacto, bueno. El chorizo mamalicha viene en tres diferentes presentaciones. Tenemos el salvadoreño, el colombiano y el argentino. Pero en esta ocasión traemos este chorizo, que es más parecido al chorizo que utilizamos en México, que es el que se deshace, el que parece carne molidita. Ese es el chorizo que vamos a utilizar. Vamos a necesitar también un poquito de chives picaditas y una yema de huevo para hacer nuestras croquetas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a cocinar nuestro chorizo. Vamos a cocinar nuestro chorizo. La manera en la que hacemos este, si se dan cuenta, viene como en choricitos. Valga la redundancia. Vamos a cortar y vamos a sacar el relleno, que es como carne molida, ¿sí ven? ¡Wow! Así de sencillo. Manny, ¿este lo podemos usar también, por ejemplo, para un desayuno con huevitos, algo así? Para lo que quieran. Es espectacular este chorizo. Y nuevamente lo pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio. Y, Alia, platícame, porque algo estaban diciendo de que muchas veces la gente lo quiere buscar y no lo encuentran. Exacto. Más que no lo encuentran, a veces no saben en qué sección está. Y es que Mamalicha está en todas las secciones de tu supermercado favorito. Búscalos, por ejemplo, en los congeladores. Búscalos también en los enlaptados. Y si no los encuentras, importante es que le preguntes al manager de esa tienda. Y si no tienen los productos, pídeselos. Vas a ver que en la próxima vez que vayan lo van a tener disponible. Así es. Así que a buscar los productos Mamalicha de su supermercado favorito. ¡Uy, qué olorcito! Muchachas, algo que es muy importante que siempre le digo a la gente que nos ve es, para que no te tardes tanto cocinando, haz varias cosas a la vez. Entonces, ahorita tenemos ahí a nuestro chorizo que se está cocinando, entonces podemos comenzar con nuestra papa. Ya la papa ya la hervimos. Hay mucha gente que la hierve entera. Es un error. A menos que vayas a hacer algo que necesites tener la papa entera, pártela, porque partida se va cocinando mucho más rápido. Y no te vas a tardar dos horas. Entonces, vamos a tomar para hacer como un puré de papa. Voy a agarrar la mitad de las papas. Y las vamos a machacar. Hasta que nos quede nuestro puré. Ahora vamos a integrar los demás ingredientes. Vamos a agarrar los chives. Y esto es muy al gusto. Acuérdate lo que les platiqué. Porque no tengo, muchas veces no tengo directamente cantidades. Esto es al gusto. O sea, uno lo va sintiendo. Te acuerdas lo que te platicaba, que son como colores. Es lo mismo. Tú vas sintiendo los colores y este sabor queda con este otro. Y entonces, así lo vamos haciendo. Ya tenemos la papa. Ponemos chives. Dos yemas de huevo. Vamos a poner sal. Un poquito de sal. Esto ya es muy al gusto. Y pimienta. Y con la mano, sin miedo. Ok. Sin miedo al éxito. Exacto. A darle. Entonces, integramos todo a que quede bien, bien, bien integradito. Y ahora ya estamos listos para hacer las croquetas. Vamos a dejar que se enfríe un poquito la papa. Entonces, voy a tomar. Y esto es con la mano. Aquí sí no hay. No hay herramienta especial. No hay de otra. Esto es hechas a mano como en el rancho. Ok. Entonces, vamos a tomar un poquito de papa. Y vamos a hacer como que un centrito así. ¿Sí me explicó? Entonces, en el centro, voy a tomar un poquito del chorizo. Uy. De mamalita. De mamalita. Y un cubito de queso. De quesito mamalita. Y luego, tratamos de hacerlo como si estuvieran haciendo los dumplings. No sé si han hecho alguna vez ustedes dumplings. Lo hacemos así y tenemos una bolita. ¿Va? Ok. Entonces, esta bolita ahora, la vamos a pasar por el huevo. Cubrimos un huevo. Ok. Luego, lo vamos a cubrir en harina. Y luego, lo vamos a empanizar. Ok. Y lo tratamos de empujar para que quede bien, bien, bien empanizado. Ok. ¿Vale? Compactante. Exacto. ¿Listas? A ver, vamos a pasar por allá. ¿Comocemos acá? ¿Comocemos acá? Vale. Ya no lavamos las manos. Hay gente que hace lo que se llama el double fried. Y lo que podemos hacer es también, ya que lo tenemos empanizado, lo volvemos a pasar por el huevo. Ok. Y lo volvemos a pasar. Ya harina, ya no. Ya harina, ya no. Ok. Esto lo que va a hacer, exacto, es que va a quedar, como tú dices, bien country. ¿Han comido el chicken fried steak? Ah, sí. Que queda como muy crispy. Eso lo que hacen, hace un double fried. Crispy, crispy. Exacto. Muy bien. Y ahora, ya tenemos nuestras croquetas, las vamos a freír. Recuerden que no tenemos que pasar mucho tiempo friéndolas, porque ya todo está cocinado. Todo está ya cocido. Yo lo hago con la mano. Hay gente que le tiene terror a cocinar. Ok. Y el aceite. Entonces, simplemente, te puedes conseguir una de estas. Ajá. Y simplemente haces esto. Súper bien. Ok. Esto también es mucho más sencillo. Y ahora, las dejamos aproximadamente dos minutos por lado. A ver, muchachas. Y para ustedes, es importante que alguien tenga una personalidad muy padre, ¿no? Claro. Pero también les gusta que se vea bonito cuando salen con él, ¿no? Claro. A mí, por supuesto que soy decoradora interior. La comida. Es bonito, si no, no me lo como. La comida funciona exactamente igual. Tiene que saber rico, pero se tiene que ver bien. Ok. Entonces, la presentación es muy, muy importante. Entonces, voy a tomar un pedacito de lechuga. ¿Esta lechuga, cómo se llama, mamá? Es romaine lettuce. Ok. Pero te puedes encontrar de diferentes formas, de diferentes, puedes utilizar cualquiera. Tú, lo que haya disponible en tu casa, es utilizar. Entonces, le vamos a cortar tantito el tallo. Ok. Voy a hacer cuatro, como tenemos cuatro croquetitas, vamos a poner cuatro así. Ok. Esta no me gusta, esta sí me gusta. ¿Me gusta? Lo ponemos así. Ok. Vamos a poner una croqueta en cada una de las hojitas. Ok. Le da mucho color. Le da present. Le vamos a poner cualquier salsa que ustedes quieran al centro. Puede ser salsa roja, verde, lo que quieran. Y para adornar, un poquito de chives encima. Oh, wow. Eso le da. ¿A comer, a comer así? Sí. Exacto, así. Y muchachas, así es como tenemos nuestras croquetas estilo mamalicha. Gracias. 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 Gracias.